Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestro blog Acordes. Vamos con el logo y ya volvemos con el video. En esta ocasión tenemos una canción muy especial, se llama Dependo de Ti. Vamos con los acordes. Ok, los acordes que vamos a utilizar son Re sostenido La sostenido Sol sostenido La sostenido Re sostenido Estos acordes son en mayor. En parte de la canción vamos a utilizar Do menor Sol menor Acaba aclarar que yo estoy tocando con capotraste Para poder tocar los acordes mejor y no tener problemas con mis dedos. La canción también sube de tono. Vamos a hacer Fa Ya saben que estoy utilizando el capotraste. Aquí normalmente parece que estuviera haciendo un Mi, pero en realidad estoy haciendo un Fa por el capotraste. Haría un Fa Re menor Re menor La sostenido mayor Y Do Iré tocando y al mismo tiempo la canción irá sonando. Yo vivía todo un deserto y oscuridad Sin saber siquiera por dónde iba, sin saber siquiera por dónde iba a caminar. Te ha levantado Te ha levantado Te ha levantado Vencedor serás Me ha salvado Me ha salvado Y mi alma ha liberado Me ha olvidado Me ha olvidado Yo confío Yo confío Yo confío Yo confío Y oscuridad Y oscuridad Sin saber siquiera por dónde iba a caminar. Nada encontraba Nada encontraba sentido Saba el olvido Y la soledad De repente tocó mi puerta y vi la luz brillar Esa dulce voz que decía Soy mi honesta Mi amor te ha cobillado Te ha levantado Vencedor serás Me ha salvado Me ha salvado Y mi alma ha liberado Me ha olvidado Y hoy he comprendido Yo dependo de ti Solo en ti Yo confío Porque rompo esas cadenas Que me ahogaban solo en penas Hoy dependo de ti Solo en ti Me ha salvado Y mi alma ha liberado Ya hoy he comprendido Te detengo de ti Solo en ti Yo confío Porque rompo esas cadenas Que me ahogaban solo en penas Te detengo de ti Solo en ti Yo confío Yo confío Yo confío Yo confío Yo confío Yo confío Eso ha sido todo por hoy Y esperamos que haya sido de gran utilidad Y bendición para tu vida Si estás iniciando en este camino de la música Te recomiendo el canal de nuestro amigo Adrián Caro Te lo dejamos aquí en el link Y si quieres ver el videoblog que hemos aprendido hoy Click acá arriba Nuestra pregunta de la semana es ¿Qué instrumento tocas? Recuerda que puedes conseguirnos en todas nuestras redes sociales En la caja de descripción puedes encontrarlas Deja tu comentario en la parte de abajo Recuerda darle like Y nos vemos este próximo viernes con el nuevo videoblog Chau chau